A continuación, un informe que los conmoverá. Pequeños de entre 4 y 17 años de edad han encontrado en el deporte y el arte una manera de superarse y alejarse de la criminalidad en medio de un entorno convulsionado como lo es los barracones del Callao, Corongo, Loreto o Puerto Nuevo. Niños y jóvenes que gracias al apoyo de la región policial Callao comprenden por qué no deben caer en la delincuencia. He visto que han robado, le roban a las personas, a personas ancianas, ¿no? Mucha delincuencia, sí, que roban a las personas, ¿no? No quiero que nadie en el mundo esté tan ahogado. Es fácil robar, es fácil fumar, pero no es fácil vivir con eso. No es fácil vivir con eso. Estamos en lo que se denomina la zona sur del Callao, antiguamente conocida como los barracones. En este lugar, la Policía Nacional a lo largo de los últimos años ha tenido numerosas intervenciones policiales por la presencia de microcomersiales de droga, pandillaje juvenil, violencia familiar y la Policía ha tenido todos los esfuerzos necesarios para poder combatir estas lacas. Los barracones, la zona del Callao que durante años ha sido noticia por ser un paraíso de las drogas, de jóvenes pandilleros y de temibles delincuentes. Hoy presenta un nuevo grupo de vecinos que a su corta edad conocen la dura historia de estas calles chalacas y que con la ayuda de la policía se esfuerzan para no caer en delitos ni en vicios y así salir adelante con esfuerzos y su talento. Los barracones albergan en sus antiguas construcciones a cientos de niños que en algunos casos han visto a familiares o vecinos caer en delitos. No hay un buen ejemplo. ¿En dónde no hay un buen ejemplo? No hay un buen ejemplo en el entorno familiar a veces. Son familias infusionales y el niño tiene que estar ahí creciendo. Entonces no es un buen ambiente para un niño, para un menor. Es por ello que los policías de la región Callao, mediante sus programas sociales de participación ciudadana, han creado talleres deportivos y culturales para proteger y formar a los niños de los asentamientos humanos de esta zona. Bueno, esta zona que está acá, a la espalda de estas piedras, era una zona de fumadero. Fumadero donde pululaban personas que ya no tenían ningún futuro, estaban completamente enfermos, algunos con enfermedades terminales. Y acá están los niños. Nosotros estamos poniendo una barrera invisible para que estos niños no puedan llegar a esto. Finalmente, ¿no? Están enseñándoles artes, artes plásticas, cocina para menores, bufes. Hay un tema para bufes para infantil. Y también en este caso están enseñando a tocar cajón y guitarra también. Queremos evitar eso, ¿no? La policía está haciendo un labor preventivo para evitar esto. Que estos niños cuando tengan 10, 12, 13, 14 años, no puedan llegar al mundo de las drogas. Estos son los niños que queremos alejarlos de la delincuencia. Somos aliados de esta población vulnerable, porque pretendemos y queremos y deseamos que estos niños tengan un mejor futuro. En este local comunal, los niños realizan distintas actividades culturales. Aprenden, juegan y comparten con los policías, a quienes ven como amigos y a veces como padres. Todas las semanas, los más pequeños se reúnen por las tardes para tocar el cajón o simplemente divertirse sanamente entre ellos. Y es justamente uno de ellos quien les enseña música y danza. A sus 20 años, el profesor César Arica sabe lo que es esforzarse para cambiar la historia de este barrio. Claro que es difícil porque te esfuerzas más que con los de afuera, te esfuerzas contigo mismo para no seguir haciendo lo que los demás hacen. Y uno sale a la esquina y ya están haciendo cosas que parecen buenas, pero en sí son malas. Ganar plata fácil no te lleva a nada bueno. Y esforzarse con uno mismo para sacar el talento, el arte y hacerlo crecer para poder enseñar a otros, eso es lo difícil, eso es lo que cuesta. Y la gente se burla porque dice, hoy tú no vas a fiestas, tú no tomas, tú no fumas, tú no robas. Está bien, pero yo estoy dándole a los chicos lo que yo sé y eso es lo que me reconforta, lo que me hace dormir tranquilo todas las noches. Con cada día de esfuerzo, los más jóvenes han aprendido lo que quieren lograr en la vida e incluso a su corta edad se animan a dar recomendaciones. Y le recomendaría algo a los chiquillos de mi barrio, que se mejoren, que no estén haciendo cosas malas, porque de aquí más adelante, un año, dos años en la cárcel, siguen y siguen con lo mismo. Lo podría poner en un colegio, para que puedan estudiar, para que se pueda hacer algo adelante, para que no estén robando, fumando, para que no estén haciendo eso. Que no roben, que no fumen, que estudien. Esta zona de jóvenes chalacos, con sabor a puerto y espíritu tan inquieto como su mar, ha sido visitada por leyendas de la música, como el recordado Héctor Lavó. Y que viva la gente, el callado, todo Perú, y a todo el mundo, yo nada más de ustedes soy, un mísero. Y yo soy el cantante. Y también por otros consagrados como Daddy Yankee, quienes han sido atraídos por la esencia de este pueblo, que desde hace un tiempo, ha comenzado a demostrar, que los jóvenes bien guiados, pueden hacer cambiar el mal concepto, que algunos, aún recuerdan. Bueno, el callado era bien, bien bravo, era una zona roja, que no podían pasar por acá, pero, gracias a la Policía Nacional, estamos, siendo como éramos antes, un pueblo, un barrio unido, más para criaturas. Bueno, pues antes, no era como es ahora, un cambio rotundo, no. No era miedo, bueno. Bueno, el cambio nos hace sentir más alegría, para este asentamiento más, para toda la familia que vivimos acá. Y es que ver a los más pequeños aprendiendo y riendo, con esta innovadora dedicación, es algo que las familias del puerto necesitaban. Bueno, contentas, porque tienen algo en que distraerse, y que sigan a participar en todos los que vengan acá en el barrio, necesitamos apoyo para los niños, pero para que aprieten algo bueno. Está bien que los niños aprendan acá, claro, está muy bien. Y que vean que en Acallado no solamente hay delincuencia, que hay muchos valores y muchos talentos que pudieron. Este programa social de prevención no solo llega a los barrios, pues en las comisarías de la región, también se han adecuado ambientes, para que los jóvenes desarrollen talleres de deportes, lecturas y repostería. Este grupo de jóvenes, ahorita que nos encontramos aquí, estamos por una razón, que es alejarnos del pandillaje, y con la ayuda de la policía, que nos brinda libros para poder estudiar, y así poder salir adelante. Con el momento que llegué, fue como encontrar una familia. Durante el momento pasamos cosas difíciles, pero subimos a afrontarlas todos unidas. Acá he encontrado una familia, con la que me siento acompañado y seguro. Con el apoyo de la policía y el compromiso de la ciudadanía, es que se está logrando educar a los jóvenes del Callao, jóvenes que con las capacitaciones, tendrán mejores y mayores oportunidades de desarrollo. A pesar de sus cortas edades, estos niños ya saben cuál es el camino que deben elegir. Felicitamos iniciativas como esta, dignas de ser invitadas. Amigos, esto fue todo por hoy. Queremos agradecer a nuestros nuevos aliados por la seguridad, ciudadanos que se unen a nosotros, haciéndonos comentarios o dándonos valiosa información a través del Facebook o a través de nuestro correo aliadosporlaseguridad.gov.pe Recuerde que todos estamos aliados por la seguridad. Gracias y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.